En muchas películas como en la saga de Star Wars, se nos ha mostrado que destruir un planeta, al menos hablando en términos de ciencia ficción, es posible. Muchas veces también se ha hablado sobre la posibilidad de destruir un asteroide que se aproxima a la Tierra, utilizando armas de destrucción masiva como lo son las bombas nucleares. Pero claro, la mayoría de lo que se muestra es mera ficción, ya que el hecho de intentar desviar un asteroide que amenaza con impactarse con la Tierra, aún con la tecnología actual, sería casi imposible de lograr. Ahora imaginemos lo extremadamente complicado que sería destruir un planeta. Además de que sería una tarea muy difícil, esto no traería ningún beneficio para la humanidad, ¿o sí? Pues resulta que hace algunas décadas, una persona ya había teorizado sobre la posibilidad de destruir un planeta. Se trata del físico Freeman Dyson, quien en 1966 escribió sobre la posibilidad de destruir a Júpiter, esto con el objetivo de obtener recursos para la humanidad. ¿Pero cómo sería el proceso? ¿Habría consecuencias para el planeta Tierra? Estas y otras preguntas se responderán en este video. En esta ocasión te presento... ¿Podría la humanidad destruir a Júpiter? Destruir Júpiter no sería una tarea sencilla. Incluso lanzando bombas nucleares al planeta, es probable que estas no le hagan ningún rasguño, o al menos no lo dañarían gravemente. Comenzando porque las bombas no avanzarían mucho hacia el planeta. La presión y la temperatura en Júpiter aumentan con rapidez conforme más cerca se esté de este. Y considerando también que Júpiter está repleto de tormentas con vientos muy rápidos, cualquier nave o bomba por mejor que esté construida, cuando ésta apenas entre en la atmósfera, sería destruida. Así como si de arrugar un papel se tratara. Así que intentar destruir a Júpiter desde el núcleo sería una tarea prácticamente imposible. Y claro, si consideramos que el núcleo del planeta aún es un misterio, la situación se pone todavía más difícil. Se ha teorizado sobre la posible composición de su núcleo. Los astrónomos comparten la creencia de que tal vez esté compuesto de hidrógeno que se vuelve una especie de líquido metálico a causa de la gran presión que existe en las profundidades del planeta. Pero claro, todo sigue siendo mera teoría. Volviendo al tema de la destrucción, ¿cómo destruyes algo tan grande que ni el impacto de nuestra propia luna podría destruir? Freeman Dyson tenía esa curiosidad y empezó a idear un método eficiente para destruir a Júpiter, considerando la tecnología que se tenía en aquel tiempo. El método que propuso es bastante curioso, y consiste en rodear las latitudes elegidas de Júpiter con cables metálicos, esto hasta que la superficie del planeta estuviera alambrada como la bobina de un motor eléctrico. Este sistema sería cargado por enormes satélites reflectores, que concentrarían la energía del sol en los cables metálicos. Esto haría que la tensión eléctrica de los cables metálicos aumentara, ocasionando así el aumento de la velocidad de rotación del planeta, hasta que las fuerzas centrífugas empezaran a desgarrarlo. Si se lograra que la rotación alcanzara un ritmo de una revolución por hora, las tensiones aumentarían ocasionando que la región que rodea el ecuador joviano se desprenda y se precipitara hacia el espacio a la velocidad de escape. Y así, a medida que aumentara aún más la velocidad de rotación, se desprenderían más y más partes, cumpliendo con el objetivo de desmantelar Júpiter. Aunque Dyson afirmaba que así era posible destruir a Júpiter, los cálculos indican que realizar una hazaña de tal magnitud no sería para nada rápido, pues pasarían cerca de 40.000 años hasta que por fin un primer pedazo de Júpiter sea arrancado. Un pedazo que tal vez pueda utilizarse para crear materia útil. Además del tiempo, hay un inconveniente más. Y es que, ¿de dónde sacas tanto material como para poder rodear a Júpiter con cables? Es una tarea que entra más al mundo ficticio que al real. De cualquier modo, lo mejor sería dejar a Júpiter en donde está. Y es que, quién sabe, puede que su eliminación traiga consecuencias para la Tierra, pues muchos lo consideran como el guardián del sistema solar, una especie de escudo que nos protege del impacto de asteroides. Aunque la realidad es un poco diferente, si bien Júpiter sí ha sido impactado por cometas y asteroides, también es el causante de que muchos asteroides existan. Pero en fin, lo mejor sería no alterar el balance que ya existe en nuestro sistema solar. Además, no creo que exista alguien que quiera destinar tanto dinero para hacer algo que jamás debería completado. ¡Suscríbete al canal!